Quiero pegar al globo Quiero... 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 Quiero perder cien pavos para pegarle, porfa... Usted o toda Bien... Culo Bien, ahora me voy yo también a la izquierda ¿A dónde te vas? Y te la da un 15% Es verdad, es verdad No, eso no, otra vez no, otra vez no Otra vez no Va a tragarlo No, 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 no ¡A tragar por otro lado! ¡Sí! ¡Que! ¡Woooh! ¡Vamos, joder! ¡Pensaba que me iba la mierda! Ahora si me da un 70 No me llaméis puto pe... No me llaméis pelele y pelingao Porque todos vosotros por mil cien pavos Os dejáis dar mis dos Por favor Madre mía Es que tenía que gritar porque me moría de nervio